No me quiero quedar, medio camino Mi anhelo es llegar al final Como atleta que lucha hasta ganar Sé que llegaré hasta el final Prosigo a la meta, el premio alcanzar Ya falta poco para llegar Y ver cara a cara por fin a mi rey Y en la mansión de luz Yo viviré Quiero quedar a medio camino Solo un poco más y en la cima estaré Ya hemos avanzado No puede ser que no podamos vencer Prosigo a la meta, el premio alcanzar Ya falta poco para llegar Y ver cara a cara por fin a mi rey Y en la mansión de luz Yo viviré Por fin volaré Por fin volaré Ya falta poco para llegar Ya falta poco para llegar Ya falta poco para llegar Y ver cara a cara por fin a mi rey Y ver cara a cara por fin a mi rey Y en la mansión de luz Yo viviré Y en la mansión de luz Yo viviré Yo viviré Y en la mansión de luz Yo viviré Y en la mansión de luz Y en la mansión de luz Yo viviré Y en la mansión de luz Yo viviré Y en la mansión de luz Yo viviré Y en la mansión de luz